hola qué tal estimados amigos de youtube un saludo especial para todos ustedes y vean vamos a conversar este tema que a muchos ustedes no les gusta y como está está escrito aquí en el generador de caracteres muchas personas que no son correístas y les repito si quería ser presidente si quiere ser presidente la palabra correcta es prácticamente el tema de que tú tienes que atraer el voto no correísta el voto que no es afín a ti y cómo se atrae eso con propuestas así es con un buen plan de gobierno un buen plan de trabajo con buen buena estrategia de comunicación es decir enviar el mensaje que tú vas a hacer esto y esto demostrando de esta forma porque ya les repito yo puedo decir que voy a viajar por el universo pero como como lo hago es decir la combatir la demagogia pura y dura que siempre existió como dijo lazo que va a resolver el país en 100 minutos luego en los 100 primeros días que va a dar un millón de empleos etcétera etcétera y eso fue pura mentira fue pura fue puro humo paja mental como me gusta decir ahora hay bastantes ciudadanos que yo he visto me he percatado en redes sociales y también preguntándole a vecinos de que van a votar por otro candidato o van a anular el voto así es van a anular voto van a votar por otro candidato porque ninguno de los candidatos los ha logrado convencer ninguno jóvenes adultos etcétera bueno vamos a mostrarles la captura por ejemplo este ciudadano que como él hay miles que no lograron convencer para que voten por determinado candidato y esta vez enfocándonos en el correo mandemos unos segundos para mostrar ahí está miren lo que dice este ciudadano de octavo andrés dice yo pensaba mi voto por luisa gonzález hablando de luisa gonzález seriamente hoy es hoy estoy claro un anulo luego de ver el debate y aquí él explica por qué porque ya le cayeron el troll center del correísmo a decirle con todo darle con todo vea lo que dice que este señor tu comunicación no puede ser no tengo que dar explicaciones porque ya lo hicimos las condiciones de hoy nos de hoy son muy distintas a las del 2006 2009 y 2013 yo y es tu obligación comunicar los cómos así es hay que recordar que la estrategia de vinicio de varado con gonzález es que diga que ya lo hicimos que nosotros ya lo hicimos pero como así es como ya le hemos explicado yo quiero viajar por el universo pero como yo quiero inventar la máquina al tiempo pero como tú puedes hacer cualquier cosa como dijo lazo yo voy a resolver en 100 minutos los problemas del país pero como no lo hizo sigamos leyendo lo que es aquí el ciudadano aquí dice lo de ayer de luisa es decir lo del domingo fue un papelón que pocos están dispuestos a negar como siempre el correísmo ha sido ajeno a las revisiones de sus errores del pasado y por eso como en la elección anterior se deciden por candidatos que respondan a su líder no que ejerzan como tales mi mayor temor de votar por el correísmo siempre ha sido que la sec de venganza esté por encima del país ayer luisa confirmó que propuestas están por debajo de trencillas políticas vamos a hacer una pausa aquí porque esto es gran parte de la ignorancia así es y este discurso viene de rafael correa donde se han escuchado que el escrito en twitter y también la entrevista dice mi venganza personal y venganza personal es un poema de tomás borges así es un tomás un tomás discurso un poeta y un poema muy bueno pero les repito tú quieres aplicar eso de la venganza personal en un país disculpen a la gente si se ofende pero un país que no lee los ecuatorianos no leen a lo mucho si es un milagro un libro al año y eso es de milagro aquí en los ecuatorianos ni con dorito leen así es con eso les digo todo un país en su gran mayoría no todos de gente vaga de gente ignorante que no lee cuando escuchan mi venganza personal de una salta pues cuando escuchan mi venganza personal no lo relacionan con el poema de tomás borges lo relacionan como si rafael correa se va a a vengar de todos los adversarios políticos aquí el ciudadano tabo andrés seguramente no le es ignorante así hay que decirlo ignorante y confunde el tema de venganza personal con el poema de tomás borges así es y este fue un gran problema de comunicación vean aquí está mi venganza personal que está por encima del país el señor tabo andrés no lo relaciona con el poema sino como que correa se va a a vengar y así cientos de miles ecuatorianos que no leen que son ignorantes se toman el tema de la venganza de correa que no junto es un poema disculpen sino que es una venganza sigamos leyendo esto no es una negación a que muchos de los presentados ayer son responsables de la debacle actual pero el candidato ganador tendrá que ser responsable con el poco tiempo que le queda y finalmente aquí está finalmente luisa estará en segunda vuelta eso es indudable ojalá eso les da eso les dé la dosis de humildad que necesitan para rebajarse a explicar al votante promedio sus propuestas y no lo que ya todos sabemos aquí está la parte importante esto es lo que yo resalto de este ciudadano tabo andrés que le pide al correísmo que les dé una dosis de humildad y que necesitan rebajarse a explicar al votante promedio no solamente a correísta no solamente el de que se pone los muñequitos borrego que se pone los lentes no tienes que explicarle al votante no correísta tienes que explicarle al votante que votó por herbas que votó por top y que votó por no boa por jacu por en este caso surita en por el tema de villavicencio por armijos a esos votantes que tienes que ir a conversar convencer el correísmo así mi estimado amigos no hay por dónde darle vuelta no hay por dónde darle vuelta ahora regresando con ustedes así regresando con ustedes a ver vamos a mostrarle otra captura de pantalla que también es interesante a ver denme unos segunditos ahí está vean lo que es aquí el ciudadano guillermo que va citando en la captura que le enseñamos anteriormente el voto duro correísta apoyará a cualquier candidato que sale en una foto con el macho pero para las personas que pensaban en luisa como una opción sólida de fortalecimiento del estado con visión social fue un baldazo de agua fría sólo que indica el ciudadano así es desde el inicio yo les decía elijan un buen candidato elijan un buen candidato que no solamente traiga el voto correcta sino que también atraiga el voto no correísta los que vota hasta la gente que votó por lazo porque hay mucha gente que estuvo arrepentida y que votó por lazo con un candidato que concilie un candidato que una así es un candidato que proponga las alianzas de las uniones y los pactos para así ganar en una sola vuelta como se lo han hecho en argentina en perú colombia y todos los países que ha ganado el progresismo brasil sin olvidar a lula pero no aquí le están pidiendo y como le estamos diciendo haber puesta la señora gonzález como candidato fue un gran error aunque los corredistas los fanáticos digan que gonzález la campeona del mundo ya le hemos dicho si correa les ponga la piedra los corredistas van a decir que la piedra es la campeona del mundo así es pero la gente que pienso un poquito más sabe saben que la señora gonzález fue una pésima candidata y en el debate se lo en el debate se lo pudo demostrar la señora no no desarrolló un tipo como daniel no boa les ganó a todos para que se den cuenta ahora como te están viendo este caso se repite cientos de miles de gente que no lograron el contar el voto esa gente va a votar nulo esa gente va por yaku herbas armijos topic no boa zurita así se va a fraccionar el voto es decir los indecisos nulos van a por otro candidato y al final no lograron el correísmo lamentablemente no logró cooptar esa votación no logró atraer no logró seducir a la gente que nunca ha votado por ellos con propuestas y le hemos dicho vamos a hacer rápidamente la seguridad tantas veces que les he dicho cómo se demuestra el tema seguridad hace una red de prensa con pedro granja y con un experto antimafia de rusia china europa una red de prensa y vamos a decir ve aquí tenemos los expertos en antimafia y esta va a ser mi equipo para combatir yo no estoy diciendo vamos a decir la estrategia no que tal vez a declaró siempre de prensa los candidatos gonzález arauz sale con pedro granja y un grupo de antimafia de rusia china y europa estás dando un mensaje contundente de que vas a trabajar por el tema de seguridad así es yo voy a combatir el seguridad como presentándole mi equipo antimafia es el mensaje contundente eso es lo que la gente quería y yo les dije inclusive hasta muchos corredistas estuvieron de acuerdo conmigo que lo hagan pero lamentablemente rafael correa vinicio alvarado y los altas cúpulas del corredismo no me hicieron caso y les valió les valió tres pepinos mi sugerencia y no lo hicieron nunca lo hicieron y ahí están las consecuencias la señora gonzález se está viniendo abajo en no en el tema de votación pero va a haber existir segunda vuelta seguramente la señora gonzález va a ganar la primera vuelta pero no va a ganar la presidencia va a ganar es decir la que va a tener mayor votación así es el como como hacerlo nunca lo hicieron porque no les dio la gana estaban con estaban concentrados en las gafas el modo luz y no si la memoria me falla las gafas los muñequitos los borregos como miércoles piensas atraer a la gente con borregos con gafas no la gente quiere propuestas de seguridad de empleo de salud ya le hemos dicho demostrando a rueda de prensa no estamos dando el debate a rueda de prensa vamos a hacer esto esto y esto no como ya lo hicimos bueno eso es lo que les quería conversar muchas gracias estimos amigos darle me gusta crean los comentarios que piensen de esto y suscríbase al canal suerte para todos ustedes y nos vemos chao